Ya no puedo sentirme a ser Mi corazón creo que me lo arranqué ¿Para qué quiero un par de piernas que no me pueden sostener? Sigo teniendo manos pero nunca te he podido tener Sigo pensando en algo que tal vez no pueda ser Puedo apreciar tu vida pero jamás podría ganar No es que estar contigo es igual que mil suicidios Me enseñaste a odiarme, me obligaste a amarte Ya no queda nada más de ti Solo el veneno Aún estando lejos lo sigo sintiendo Estoy vivo por asfixiar este infierno interno Si todo tiene que acabar será en este momento Puedo apreciar tu vida pero jamás podría ganar la mía La mía Es que estar contigo es igual que mil suicidios Me enseñaste a odiarme, me obligaste a amarte Quiero... Tu vida, ver jamás conmigo evaporar la mía La mía, es que estar contigo es igual que mil suicidios Me enseñaste a odiarme, me obligaste a amarte Me enseñaste a odiarme Amén